Este premio permite al Senado acercarse al mundo de las letras, la creatividad, la imaginación, la crítica y belleza a la comprensión de nuestro tiempo. Para Elsa Kroos, la poesía es una expresión del conocimiento. Es una forma de acercarse a la verdad más profunda del ser. La poesía es el ser que se expresa a través del poeta. Otra de las virtudes del arte, por cuanto éste está más allá de cualquier ideología o partidismo, es que no separa ni crea divisiones ni dualidades, sino que une. Sopla una brisa que va haciendo que las mujeres de nuestra matria se convierten cada vez más en símbolos de libertad, de igualdad, de cambio y de poder. La vida y obra de las homenajeadas lo demuestran.